Mami cuando ya no esté contigo Recuérdame siempre Te llevo en mi mente Hoy salgo pa' la calle No sé si regresaré Solo bendíceme, mami Si quieres tócate Y mírame cómo te voy a dar Puede que sea la última vez Que yo te dé, tú sabes, bebé Si quieres tócate Y mírame cómo te voy a dar Puede que sea la última vez Que yo te dé, tú sabes, bebé Tú sabes que no le voy a bajar Muchos en la calle me quieren ver mal Pero donde nos vamos, nos vamos a dar Mami solo disfrútalo Que todo es solo entre tú y yo Mami no mires el reloj Que esta noche nos matamos los dos En un cuarto vacío Solo tú y yo y los gritos Mami cómo te olvido Si tú eres mi delito En un cuarto vacío Solo tú y yo y los gritos Mami cómo te olvido Si tú eres mi delito Si quieres tócate Y mírame cómo te voy a dar Puede que sea la última vez Que yo te dé, tú sabes, bebé Si quieres tócate Y mírame cómo te voy a dar Puede que sea la última vez Que yo te dé, tú sabes, bebé Cuento con el Draco, no corro con suerte Mami solo ven, te ve, quiero comerte En la calle muerto quieren verme Pero no me voy a dejar, yo soy un demente Vamos a comernos como si la última vez Yo encima tuyo dando hasta que te venga, bebé Y con la mano enganchada por si alguien llega, bebé Tú sabes que el que se duerme me lo llevo, bebé En un cuarto vacío Solo tú y yo y los gritos Mami cómo te olvido Si tú eres mi delito En un cuarto vacío Solo tú y yo y los gritos Mami cómo te olvido Si tú eres mi delito Si quieres tócate Y mírame cómo te voy a dar Puede que sea la última vez Que yo te dé Tú sabes, bebé Si quieres tócate Y mírame cómo te voy a dar Puede que sea la última vez Que yo te dé Tú sabes, bebé Al musical, bebé Mamacita, ¿qué fue? J. Luis, mami Liza no te pido Hoy